Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con el capítulo 2 de este nuevo juego que es Pierce o Fugar Espero que les haya agradado y sé que en el video anterior desefatizadamente esta cochinera de capturadora me dejó una mala guerra casi toda la mitad del video me dejó una mala ahorita vamos a darle la partida bien pues por cierto estoy probando un nuevo micrófono para el audio espero que que se escuche bien aunque lo que estoy viendo es que no está grabando audio a ver que no está haciendo nada más Quédate donde estás Los pascores te escotan fuera del recinto Yo me encargo Ciudadano, no tienes autorización Nada de ciudadanos ¿En serio? ¿Qué? Ciudadano implica lealtad a una autoridad centralizada Me considero parte de un colectivo anarquista Ciudadano, tu acto violento se tomará en cuenta Ok Entonces lo haremos La corte 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 No lo creo Iniciar la detención Se gusta, ¿eh? Nunca sé Muy bien Y así sabrán que estamos aquí, cerebrito ¿Y ahora qué? ¿Ahora? Tenemos un plan Abrimos paso hasta el fabricante Esto servirá Sí ¿Qué? ¿Eh? ¡Suscríbete! ¡Cuidado! ¡Ven para acá! ¡Aranque ahí! ¡Ciudadanos ilegales identificados! ¡Ah, perfecto! ¡Otro robot destruido! ¡Bien despejado! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Mierda! ¡Rastreadores! ¡Hey! ¡A ver dónde disparan! ¡Oye, están del camino! ¡Un rastreador muerto! ¡Oigan, fugitivos! ¿Qué se siente estar del otro lado de estos robots? ¿Extrañan a sus amigos? ¡Tío! ¡Ya basta, ¿sí? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós destruido! ¡Cuidado! ¡Vienen más! ¡Un rastreador muerto! ¡Su radar de ciengales localizado! ¡Bajacado con fuerza no de ataque! ¡Sale granada de fragmentación! ¡Inicio de recarga! ¡Defener! ¡No! ¡Nada! ¡Ahí queda! ¡Acaten nuestras instrucciones! ¡Son razonables! ¡Contactos osciles identificados! ¡Iniciando ataque y protetivos osciles! ¡Cayó uno! ¡Esos fueron todos! ¿Alguien ve la salida? ¡Veo una puerta de seguridad! ¡Una puerta de seguridad cerrada! ¡A ver, esperen! ¡Déjenme pensar! ¡Logadas! ¡Wow! ¿Jeddy, tú lo hiciste? ¡Ah, no fui yo! ¿Seguros que no son espías de la CGO? Tío, por favor, ¿crees que la coalición inventó las llamaradas? ¿Dices que no lo hicieron? Pues incluso si son espías, al menos no tuvimos que enseñarles a pelear. ¿Qué pasa con ustedes, forasteros? La mayoría de la gente de Reina no podría luchar ni para salir de la cama. No quieres que el tío te enseñe. Él me enseñó a luchar. Tiene suerte de que todavía le hable. Oye, fue muy comprensivo. Es una forma de describirlo. No una precisa, pero es una forma. Más ahora. Bien, estamos en el segundo anillo. Debemos estar acercándonos. Estamos en el segundo anillo. Debemos estar acercándonos. ¡Despierten! ¡Ya vienen los D.V.! ¡Sale choque! Nos preocupamos por subir. ¡Otro robot! ¡Muerto! Modo de supresión activado. ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Vienen más D.V.! ¡Pisorando! ¡Un rastreador muerto! ¡Sale choque! ¡Aquí tienes! ¡Aquí tienes! ¡Aquí tienes! ¡Gracias! ¡Aquí tienes! ¡Aquí tienes! ¡Aquí tienes! ¡Muy bien! ¡Unidad atacando! ¡La unidad se reubicará! ¡Sale choque! ¡Sigue! ¡Hijo de...! ¡Lanzando granada de fragmentación! ¡Muy bien! ¡Aquí van! ¡Modo defensivo! ¡Recargando! ¡Ríndase y prepárese para su detención! ¡Ese robot es un orgullo! ¡Ese robot es un orgullo! ¡Tiene révisión para liberar los pilotos y empecemos! ¡ こ OW seus Catalados inminentes! ¡Sale choque! ¡Sí! ¡Os intentando tener un пад muy silencio! ¡Lo tengo! ¡Celerados ilegales identificados! ¡Ahí está el centro de construcción! ¡Estamos cerca! ¡Viva! ¡Aquí está el centro de construcción! ¡No! ¡Viva! 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 ¡Inicio de recarga! ¡Viva! 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 ¡Atacando con fuerza no letal! ¡Posibles contactos! ¡Ahí queda! Esto será de utilidad. ¡Mierda! ¡Rastreadores! ¡Contactos hostiles identificados! ¡Calle el choque! ¡Otro pastor muerto! ¡Listo para salir! Ciudadanos ilegales localizados. ¡Otro pastor destruido! ¡Más libis! ¡Vengan por mí! ¡La unidad se reubicará! ¡Con tu permiso! ¡Flatos hostiles localizados! ¡Sale el choque! ¡Modo de supresión activado! ¡Modo de supresión activado! ¡Modo de supresión activado! ¡Modo de supresión activado! ¡Iniciando ataque contra objetivos hostiles! Cese y deshidra de inmediato Iniciando ataque Disparando Mira, el centro de construcción está al otro lado de ese muro A no ser que baje milagrosamente No, hay que rodearlo No lo entiendo, las redadas cesaron, por orden de mi madre Esto es mucha seguridad ¿Qué? ¿No te diviertes? Bien, veamos por aquí, a ver si encontramos la forma de pasar Vamos por el ala de maternidad ¿Es necesario? ¿Por? ¿Qué pasa? Es que, el tema de los bebés ¿Tienes algún problema con los bebés? No, tengo un problema con que me digan que tengo que tener uno ¿Qué pasa? No, desde acá No, nada, nada No, nada, nada ¡Achum! Lo mejor que hizo mi madre fue criarme lejos de todo esto. Sí, pero bueno, para ser justos hay que repoblar, ¿o no? ¿En serio? ¿Dónde firmo? Vamos a buscar... ¡Achum! ¡Tengo que encontrar algo! ¡Achum! 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 El centro de construcción, si ellos siguen el reglamento porque siempre lo hacen... Bien, el fabricante está adentro... Y entraremos por ese acceso de mantenimiento. ¡Achum! 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 ¡Un observador! ¡Contacto! ¡Esto no ha terminado! ¡No es buen momento para eso! ¡Vaya! ¡Eso estuvo cerca! ¡Sale granada de fragmentación! ¡Otra de su presión! ¡Iniciado! ¡Otra de su presión! ¡Iniciado! ¡Otro pastón muerto! ¡Iniciado! ¡Modos de su presión! ¡Iniciado! ¡Iniciado a los ilegales fijados! ¡Sale choque! ¡Atacando con fuerza no letal! ¡Rítase y preparecer para su detención! ¡Iniciado a los ilegales fijados! ¡Un pastor muerto! ¡J.D.! ¡Entremos antes de que aparezcan más Divis! ¡Oigan! ¡Creo que hay un desfile de Divis viniendo hacia acá! ¡Va! ¡Va! ¡Detengo! ¡Un desfile de la localización! ¡Venga! ¡Venga! ¡Gareo! ¡Auna luz fijada! ¡Recalga inicia! ¡Iniciado a los ilegales fijados! ¡Unidad de los ilegales! ¡Iniciado a los ilegales! ¡Unos potenciales de extensión! ¡Robot caído! ¡Estoy salvado! ¡Investigando objetivos hostiles! ¡Atacado con fuerza no letal! ¡No! ¡Nada! La unidad se reúnicará Las agilidades osciles son muy tolerables Ciudadanos ilegales fijados La unidad se reúnicará Tengo otro No, queridos osciles Ese es el último Buen trabajo, cachorros Ahora secuestremos a ese maldito fabricante Le daré un buen uso No, madre, ya no tengo balas No, si me vuelvo a pasar lo mismo ¿Qué cosas? La coalición anuló nuestros códigos Es que somos enemigos del Estado Por favor ¿Qué no te enseñaron a hackear cerraduras? Ya quítate Muévete Muévete Eso es tecnología de punta de la coalición No creo que... Ok Vayan por él Fabricante Aquí vigilamos Yo también voy No, claro que no Aquí es más seguro Se está cerrando, cachorro ¿Qué? Carajo Bueno Adelante con la operación Sí El fabricante debe estar en la plataforma Pues técnicamente es su fabricante Bienvenidos al control de carros Llamemos al ascensor para comenzar No, no me da nada de balas Esta es subeida Llamemos a ese ascensor Ya voy No sé si tienen balas ¿Así son todos los centros de construcción? Exactamente así de grandes Con la misma forma y diseño Bajamos a las plataformas de almacenamiento Del, llévanos Kate, conmigo Hecho Que se diviertan allá abajo Estamos dentro Ya, bájanos Oye ¿Hay algún problema? No, no Estaba aprendiendo a usar esto Ah Ya vi cómo Hey, ¿qué está pasando allá arriba? ¿Perdemos energía? Ah En eso estoy En eso estoy Wow Esos son muchos divis ¿Y si no nos quedamos parados? Sí, eso intento Pero estos controles son un dolor de huevos Uh-oh ¿Ahora qué? Dale, ¿qué carajos estás haciendo? Lo siento El sistema me bloqueó Cortaré la energía para poder entrar ¿Puedes controlar el montacargas o no? Sí Más o menos Listo Ya está Tomen el fabricante Kate La próxima vez Recuérdame que te deje los controles a ti, ¿sí? Lo escuché Ah, izquierda, derecha, izquierda Atentos, ahí está el fabricante Hey, ayúdame a llevar esto Bien, vamos Con cuidado Está bien, cargado Dale, vamos a mover esta cosa Ahí tienes Qué ganas tengo de volver a casa Y volver a tenerlos Aunque él era la luz de las velas No estaba mal Es lo más pendejo que has dicho hoy Bueno, no Del, están bloqueando el montacargas Mierda Se activó en un proceso de seguridad Carajo El sistema me volvió a sacar Vuelve a entrar como sea ¡Vienen los grabores! ¡No, no dejen que se acerquen! ¡Sale granado de fragmentación! No, no mames Se pasaron de rosca Está bien, cargado Dale, vamos a mover esta cosa Ahí tienes Qué ganas tengo de volver a casa Y volver a tenerlos Aunque él era la luz de las velas No estaba mal Es lo más pendejo que has dicho hoy Bueno, no Dale, están bloqueando el montacargas Mierda Se activó en un proceso de seguridad Carajo El sistema me volvió a sacar Vuelve a entrar como sea ¡Vienen los grabores! ¡No, no, no! ¡No dejen que se acerquen! ¡Haz lastradores! ¡Los grabores destruidos! ¡Vienen los! ¡Gel! ¡Informa! Estoy volviendo a piratear el sistema ¡Esperen! Creo que ya lo tengo ¡No paran de mentir! ¡Los grabores destruidos! ¡Sí! ¿Cómo carajos no? ¡Los voy a subir! ¡Uf! Esto será de utilidad ¡Mierda! ¡Tiene que ser una broma! ¡Él! ¡Ey! ¡Esto no es fácil! ¡Date prisa y arréglalo! ¡Se acercan! ¡Se acercan pastores! ¡Se acercan pastores! ¡Lacos ojiles localizados! ¡Sale choque! ¡Mierda lotta! ¡Fabricante recargado! ¡Investigando objetivos potenciales de contención! No es buena idea de esa pinche chingadera. ¡Se acercan, pastores! ¡Usa el control para que nos cubramos! ¡Fascante recargado! ¡Sale granada de fragmentación! ¡Unidad recargada! ¡Investigando objetivos útiles! ¡Nerd! ¡Cierra las puertas de seguridad! ¡Lo intento! ¡Dice sin acceso! ¡La unidad ataca! ¡Sale choque! ¡Sale granada de fragmentación! ¡Unos objetivos útiles! ¡Un otro pastor destruido! ¡Un robot caído! ¡Lito para salir! ¡Mundo de supresión iniciado! ¡Recargando arma! ¡Apacar y proteger! ¡Apacar y proteger! ¡Apacar y proteger! ¡¿En serio?! ¡Ahora?! ¡C 기 e o ee y por ac商ñas! ¡P重量 a ένα jerk! ¡Lito de no eterno! ¡Apacar y proteger! ¡ при paréntere! ¡Apacar y proteger! ¡Investigando objetivos potenciales de contención! ¡Fuerza no letal autorizada! ¡Fuerza no letal autorizada! ¡Otro bastón cuerpo! ¡Hijo de...! ¡Ciudadanos ilegales localizados! ¡La unidad ataca! ¡Inicio de recarga! ¡Gracos tienen potencia localizada! ¡Otro bastón destruido! ¡Ya no tengo! ¡Ataquen! ¡Investigamos objetivos comerciales de atención! ¡Nos están flanqueando! ¡Cúbranos subiendo las puertas! ¡Dell! ¡Informa! ¡Estoy volviendo a piratear el sistema! ¡Esperen! ¡Creo que ya lo tengo! ¡Nos están flanqueando! ¡Ya no tengo! ¡Hijo de...! ¡Se pone perro, cabrón! ¡Sí! 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 ¡Se acercan, pastores! En movimiento. Investigando objetivos potenciales de contención. Asaltando. Investigando objetivos hostiles. Detendido. Detendido. Detener. Posibles contactos oscuros. ¡Cierra las puertas de seguridad! ¡Lo intento! Dice, sin acceso. ¡Sale choque! ¡Atrápalo! ¡Otro pastón muerto! ¡Más fuerte la próxima vez! Iniciando detención. ¡Sale choque! ¡Blan postil de potencia localizado! ¡Sale choque! ¡Sale choque! ¡Bien! ¡Estás atrasado! ¡Ciudadanos ilegales localizados! ¡Vienen más! ¡Vamos! ¡Modo de supresión, iniciado! ¡Sale choque! ¡Recarga iniciada! ¡Otro pastor destruido! ¡Lancos bien en potencia localizado! ¡Lanzando granada! ¡Esto servirá! ¡Etrece y resista de inmediato! ¡Iniciando la acción! ¡Cerdados legales fijados! ¡Puridad recalcados! ¡Otro pastor destruido! ¡Posibles contactos hostiles! ¡La tengo! ¡Detener objetivos legales! ¡Nos están planqueando! ¡Planqueas destruidos! ¡Iniciar la detención! ¡Tel! ¡Informa! ¡Que madre! ¡Bueno! ¡Uff! ¡A ver eso es! y como últimamente es costumbre con mi maldita cámara se congeló vale madre bueno, pues yo creo que ya le vamos a dejar aquí la verdad es que está muy perro mi cámara otra vez se bloqueó quien sabe que le pase igual me falta actualizar el driver bueno, pues ojalá que les haya gustado vamos a seguir dándole en los próximos días